El gobierno que preside el comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo realizó en la ciudad de San Carlos a través del Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur, la Alcaldía de San Carlos y junto al chef Silvio Arevalo el lanzamiento oficial del programa Destino con Sabor en el que están participando seis hoteles y restaurantes del departamento de Río San Juan. El programa Destino con Sabor tiene como objetivo promover nuestra gastronomía típica nicaragüense y para eso, y esto orientado por nuestro presidente, el comandante Daniel y nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo. El día de hoy nosotros pues contentísimos porque vamos a tener la oportunidad de contar con la posibilidad de ver cómo se elabora uno de los riquísimos platos que nosotros tenemos. Como tal, es la bienvenida a todos nuestros empresarios, nuestras empresarias. Este programa tiene como fin la promoción de los distintos hoteles y restaurantes de este departamento para que los turistas nacionales e internacionales conozcan un poco más de la variedad gastronómica propia de la zona, así como también de los distintos destinos turísticos. Hotel Sabor en este momento estamos degustando, presentando filete de robalo al vapor. Decidimos que fuera al vapor porque normalmente en todos los lugares, como especialidad de Río San Juan, es todo a base de salsa de ajillo, pero en este momento al vapor porque es bastante saludable, acompañados con papas cocidas. Estamos ayudando a los propietarios, estamos ayudando a Nicaragua a seguir creciendo debidamente, ordenada y disciplinada, que eso quiere significar que la gastronomía nuestra sí tiene potencial. Durante el evento se entregaron a los empresarios turísticos manuales de marca, que les serán muy útil para seguir fortaleciendo la atención de sus negocios. Además, próximamente se presentará en los medios del Poder Ciudadano un spot publicitario. Cabe destacar que Destino con Sabor ha venido promocionando a muchos hoteles y restaurantes en todo el país. Carlos Bravo, Multinoticias.